La Palabra de Dios Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacían, Jesús les dijo a sus discípulos, escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban, y no se atrevían a pedir una aclaración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del Evangelio, luego que Jesús sana al joven epiléptico, Jesús les recuerda a sus discípulos que Él va a ser entregado en manos de los hombres. Les es difícil a los discípulos y a los apóstoles entender esta advertencia o este recordatorio que Jesús está haciendo, porque sus ojos acaban de ver un milagro que Jesús está haciendo. Probablemente tú y yo también nos cuesta poder comprender algunas situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Nosotros que servimos a la iglesia, yo en mi condición de religioso, que vemos cada día la mano de Dios, pero a veces llegan problemas y situaciones que nos dificulta poder comprender la mano de Dios, y que aún Dios está presente en medio de esos problemas. El reto del día de hoy es pedir al Señor que nos permita y nos regale su gracia para poder comprender también aquellos momentos difíciles que son de nuestra vida. Que no nos quedemos sencillamente en los momentos alegres donde podamos ver la mano de Dios obrar, sino que también seamos conscientes que Dios está en medio de los problemas y los momentos difíciles de nuestra vida. Es la pregunta que mucha gente se está haciendo con esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Pero no perdamos la fe en la certeza y tengamos la confianza de que Dios está presente en medio de esta situación. Pidamos a Él su gracia para que nos permita poder comprender también aquellos mensajes que quizás son difíciles para nuestra vida. Dios te bendiga y te bendiga.